Entre tú y yo está creciendo al favor En mi interior estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado que a lo mejor De amor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí quizás tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad En la flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves De ser feliz quizás entre los dos aún hay algo de amor Mírame bien que aún yo sigo aquí muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien que aún yo sigo aquí Escúchame no sé vivir sin ti Mírame bien que aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves Tal vez, cuando me ves, te haces feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Tal vez, cuando me ves, te haces feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Ya que una vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Aún hay algo de amor